Desde el inicio de la administración de Alejandro Moreno Cárdenas, gobernador del Estado, la Secretaría de Desarrollo Rural se dio a la tarea de realizar una gira por los 11 municipios del Estado. Esto con la finalidad de conocer la realidad de todos los sectores productivos. Y más que para tener una estadística, es para conocer las debilidades y las fortalezas de la producción de maíz, de arroz, de soya, de ganado, de miel. La Banca de Desarrollo ha establecido un techo como nunca antes, un techo financiero mayor a los 8.700 millones de pesos en respaldo a los sectores de producción para la construcción de infraestructura pública en todo Campeche. Nosotros desde adentro trabajamos en la elaboración de todos estos programas y colaboramos con que se lleven a cabo. Pero bueno, eso es para que el campechano entienda que sí hay un gobierno comprometido con el Estado y que tenemos que elevar nuestras metas. No podemos seguir viviendo datados del pasado, lo dice muy claro el gobernador. Tenemos que ver más adelante, tenemos que ser propositivos. Es importante para no llegarnos a vernos tan afectados en cada temporada de hasteaje, pues es necesario que los productores cuenten con esta infraestructura. 2016 cerró con 7.700 toneladas de miel, con 7.542 toneladas de pulpo y poco más de 7.000 hectáreas cosechadas de arroz. Este 2017 el gobierno del Estado prevé superar estas cifras y convertir a Campeche en uno de los principales estados productores del sureste y para ello se invierten millonarios recursos en la tecnificación del campo y en la construcción de infraestructura para impulsar los sectores productivos del Estado. Tan solo por ponerles un ejemplo, un municipio nuestro, Jopelchen, entre los 2.000 municipios productores de maíz del país, está ubicado entre los 10 primeros productores a nivel nacional. Armando Toledo Jami, secretario de Desarrollo Rural, precisó que uno de los proyectos más ambiciosos, el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, es dotar de infraestructura a poco más de 15.000 productores. Para ello, están trabajando también en coordinación con la Comisión Nacional del Agua para la gestión de recursos. Tenemos alrededor de 3.000 productores que estamos beneficiando con 15.000 hectáreas de riego en solicitudes que estamos haciendo mediante toda una hacia la zagarpa. Del total de infraestructura que se proyecta, 60.000 hectáreas de riego, se construirán en los municipios del centro y norte del Estado y 20.000 en la zona sur, beneficiando con ello a cerca de 20.000 familias campechanas. Y es que la tecnificación del campo es la principal petición de los productores, con quienes han dialogado en este casi año y medio de administración. Habló de infraestructura caminera, que va un programa interesante de caminos, para caminos a cacosechas sobre todo. Estamos en el tema de, con la Procuraduría Agraria, estamos trabajando en dar en los usos, las tierras de uso común, un usufructo por 10 años, para que puedan ser apoyados esos productores del Camino Real y Chenet. Toledo Hamid señaló que previamente hubo un trabajo cercano con los productores campechanos para conocer cada una de sus necesidades. Se requiere de campechanos convencidos de que sí pueden hacer cosas y no cuestionar todo lo que ven o les parece mal o que consideran ellos que está mal. Y es que ante la falta de organización han puesto en marcha un programa de credencialización. El director de estadística de la Secretaría de Desarrollo Rural, Pablo García, precisó que fue en marzo cuando inició este programa en la comunidad de Laureles. El objetivo es tener un padrón único que agrupe a todos los productores del campo campechano y principalmente brindarles ese estatus de que yo productor y mis productos son de campeche. A través de esta credencial ellos identificarse como productores del campo campechano. Nosotros tener un dato duro sobre las cuestiones de producción en la entidad y en base a esos números poder gestionar mayores apoyos. Será mediados el 2017 cuando inician los trabajos de infraestructura en todo el estado. Desde la construcción de caminos acá cosecha silos infraestructura hidráulica y para ello se destinarán poco más de 8 millones de pesos, recursos que nunca antes se habían invertido en el campo campechano. Y somos el estado de toda la nación con el techo más amplio de potencial para crecer. Con imágenes de Manuel Luc, Elsie Martínez, Telemar Noticias.